Secretos de los Famosos ¿Quién luce mejor? ¿Angely Boyer o Irina Baeva? Sus figuras no mienten, el tiempo que le dedican a sus cuerpos para mantenerlos en forma y bien ejercitados parece ser mucho, pues gozan de una figura extraordinaria, estamos hablando de las bellísimas Irina Baeva y Angelique Boyer, quienes presumen cuerpazo en la playa, una en Acapulco y otra en Cancún, y es que está claro que ambas son guapísimas, no por nada tienen enamoradísimos a sus galanes, Gabriel Soto y Sebastián Rulli, que se sacaron la lotería con semejantes monumentos, las bellas Irina Baeva y Angelique Boyer, además de tener un cuerpazo, son actrices de telenovela. Aunque no comparten la misma nacionalidad, pues una es rusa y la otra es nacionalizada mexicana, algo que tienen en común las actrices es su amor por la playa, y mientras Irina se la vive en Acapulco, Angelique Boyer prefiere las majestuosas playas de Cancún. Además, mientras Angelique Boyer comparte su vida con el galanazo de la televisión Sebastián Rulli, Irina Baeva también lo comparte, pero en la pantalla en la serie transmitida en Netflix El Dragón, que por cierto ha tenido gran éxito desde su estreno. En su más reciente publicación en Instagram, ambas rubias presumieron su escultural figura, ambas luciendo un diminuto traje de baño azul y el vientre plano y marcado, disfrutando de la playa. Casi todo vuelve a funcionar si lo desconectas un momento, incluso tú, escribió la novia de Sebastián Rulli sobre la publicación. No cabe duda que la madre naturaleza, y claro, una manita de gato en cuanto ejercicio se refiere, han sido muy dadivosos tanto con Irina Baeva como Angelique Boyer, pues del físico ninguna se puede quejar. En cuanto a gusto se trata, las bolsas son la perdición de cualquier mujer, y más si tiene grabado tu propio nombre. Como la nueva pieza de Irina Baeva, quien presumió su lujosa adquisición durante su escapada, más reciente Acapulco, la cual se ha convertido en la más deseada gracias a su diseño y toque personalizado. La famosa compartió una foto en Instagram en la que posa con seguridad, usando una blusa corta blanca, falda mini tejida, sombrero y la bolsa en cuestión, una modelo de Dior, la cual tiene su nombre inscrito al centro de esta, algo que de inmediato destacó el toque exclusivo y único de su apariencia. Irina Baeva compartió otra foto en la que aparece frente a un espejo, ahora con una falda con estampado verde, así como bikini blanco y negro, la misma blusa corta y la lujosa bolsa que combinó con unas sandalias también de Dior, y con el mismo bordado. A solo unos minutos de publicar su look, Irina recibió más de 78 mil me gusta, así como varios comentarios con los que sus fans no solo halagaban su estilo, sino que también destacaban la originalidad y toque exclusivo que la bolsa le dio a su look. Al estar personalizada con su nombre, esta pieza es de tela y tiene tanto el logo de la casa francesa repetido y bordado, su precio casi de 50 mil pesos y aunque se puede personalizar con el nombre o cualquier otra palabra, corta que se desee, también se puede conservar el nombre de la firma que viene incluido en el diseño original. Y a ti, ¿qué te parecieron estas dos bellezas? ¿Cuál de las dos es más bella? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos, soy Carla, hasta el próximo secreto.